En el mes de la patria, desde PAX TV, el saludo a todos los hermanos en el Perú. Cantamos nuestro himno, somos libres, seámoslo siempre. Pero cómo me impacta la paradoja de San Pablo cuando escribe a los Gálatas, si quieres ser libre, sé esclavo en el amor. Esto es celebrar 28 de julio, esto es vivir el mes de la patria, preocupándonos por los hermanos, esclavos en el amor. Necesitamos llevar la paz, la reconciliación, la preocupación por el desvalido, por el pobre. Si nos decimos felices fiestas patrias, es porque queremos hacer un Perú de hermanos. Cuánto tenemos que agradecer que recibimos el don de la fe y que esta nacionalidad se ha construido inspirada en el Evangelio de Jesús. En nuestros valles de la costa, en los Andes de nuestra sierra, en la selva de la Amazonía, todos nos sentimos peruanos porque queremos este terruño, porque escuchamos a Jesús, porque queremos ser testigos, esclavos del amor. Desde PAX Televisión, para todos los hijos del Perú, la bendición, el afecto y el compromiso de hacer un Perú de hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!